Estamos en plena cuaresma, un tiempo que nos regala la iglesia, un tiempo litúrgico para prepararnos a la resurrección del Señor, a la Pascua. Entonces he venido haciendo una pregunta, ¿cómo va tu cuaresma? ¿Cómo va esa preparación para la resurrección del Señor? Qué bueno que estés aprovechando este tiempo, que te hayas podido confesar, que hayas vivido los viernes de cuaresma, en fin. Es importantísimo uno prepararse interiormente para el paso de Dios por la vida de nosotros, que será a lo largo de estos días santos, jueves, viernes y sábado santo. Entonces hagamos una pequeña oración poniendo en manos del Señor nuestra conversión, tu conversión personal y la mía, porque ambos necesitamos convertirnos. Mi tierno y dulce Salvador, mi amigo y mi todo, ayúdanos a convertirnos. Danos la gracia, Señor, de direccionar nuevamente nuestras vidas. De cambiar de rumbos, si es que tenemos que cambiar. Ayúdanos, Jesús, a ser humildes. Y a partir de esa humildad, reconocer que somos pecadores, que somos vulnerables, que somos débiles. Te pedimos, Señor Jesús, a esta hora del día, que nos des la gracia de la reconciliación. En primer lugar, contigo, Jesús. Luego con los demás, los más cercanos, papá, mamá, hijos, novio, novia, esposo, esposa. Y finalmente, con nosotros mismos. Que todas estas heridas que quizás tenemos en el corazón, tú nos ayudes a sanar. Tú nos ayudes a reparar. Tú restaures nuestras vidas, Jesús. Para poder recibirte dignamente. Y para que puedas pasar, sí, pasar. Haciendo de nosotros la mejor versión. Por eso oro por tu conversión. Oro por la mía personal. Que Dios derrame muchas gracias y muchas bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre todos los tuyos. Amén. Señor, hace tiempo no te busco, no hablo contigo. Me he olvidado de ti, y aunque hablo con muchos a mi alrededor, siempre queda en mí un vacío interior que no logro llenar. Háblame, Señor. Toma la iniciativa si no vengo a tu casa, si no me postro ante tu presencia, si no busco tu santuario. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí? No permitas que me aparte de tu presencia. Si no encuentro las palabras en mi oración, genera el diálogo sencillo y simple que nos siente a la misma mesa. Quiero hablarte, Señor, contarte mis cosas, saber de ti, y que tú sepas de mí. Hablarte con la confianza de los amigos, pedirte y agradecerte con el abandono del Hijo, alabarte con el corazón de quien se siente creado por ti. ¿Dónde estás, amado del alma? Concertemos la cita. No me dejes caer en mi propósito, que no deje de hablarte, que no deje de buscarte. Enséñame a orar, pues sólo tú tienes palabras de vida eterna. Y vamos a hablar y reforzar un poco un tema que seguramente en otro programa he tratado. Estoy seguro que sí. Porque son temas actuales y son temas que no se agotan en un programa, requieren de muchísimos programas. Y quiero hablarte de la libertad del hombre, de tu libertad, de mi libertad, de cómo tú estás manejando ese regalo de ser libres. La libertad es un regalo de Dios. Y, por lo tanto, tenemos que sacar provecho para bien de esa libertad. Entonces, vamos a ir al libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, versos del 11 al 17. Vamos a escuchar esta palabra. No digas, mi pecado viene de Dios. Escucha eso que es tan lindo. No digas que mi pecado viene de Dios, porque Él no hace lo que odia. No digas, Él me hizo extraviar porque no necesita de hombres pecadores. El Señor aborrece la maldad y la blasfemia. Los que lo respetan no caen en ellas. El Señor creó al hombre al principio y lo entregó el poder de elegir. Si quieres, guardarás tus mandatos. Si quieres, porque es prudente cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Elige lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que Él escoja. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Análisis espiritual de este texto tan bonito. Primero, tú no puedes decir que tu pecado viene de Dios. Yo no puedo decir que yo peco por Dios, que viene de Dios. Primer error. Si tú pecas y yo peco, no es por culpa de Dios. Dos, no digas, Él me hizo extraviar. Si tú te sientes extraviado, si yo me siento extraviado, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Y escucha esto. El Señor creó al hombre al principio y lo entregó el poder de elegir. Ah, entonces, si tú pecas y yo peco, si tú te extravías del camino y yo también, es porque elegimos mal. Elegimos mal. No es culpa de Dios. Padre, es que no, no culpes a Dios, ni culpes a la vecina del 304. No, 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 no. No culpes a nadie. Si tú pecas y te extravías, elegiste mal. Si el padre Carlos peca y se extravía, elegí mal. Si quieres, escucha esto, si quieres, yo voy a traducir en paisa, si te da la gana, perdón, se me salió, pero así es. Si quieres, guardará sus mandatos, si quieres, tú quieres, tú los guardas, a lo mejor te va mal, porque no quieres, porque no te da la gana. Ojo, ojo, porque es prudencia cumplir su voluntad. Tú cumples la voluntad de Dios, pues estás cumpliendo tu voluntad, tu capricho, tu embeleco, tu proyecto, es el de Dios. Y escucha esto tan lindo. Ante ti están puestos fuego y agua, muerte y vida, elige lo que quieras. Pero recuerda algo, toda decisión, toda elección, tiene consecuencias. si tú decides la muerte, el mal, eso va a tener unas consecuencias, así es que no te quejes. Pero si tú eliges el bien y la vida, eso también va a tener unas consecuencias que te va a ayudar a crecer humanamente, familiarmente, en fin. Te invito entonces a hacer buen uso de la libertad, no abuses de la libertad y no confundas libertad con libertinaje. No confundas libertad sinónimo de es que yo quiero hacer lo que me dé la gana. No, tú no estás en este mundo para hacer lo que te da la gana. Entonces, ojo con ese concepto de libertad. Libertad es agradar a Dios y cuando uno agrada a Dios, lo agrada en las cosas buenas y lo hables. Bueno, hoy hay mucho prisionero caminando por ahí, por estas calles de Medellín, de México, Estados Unidos, de Canadá. Hoy hay mucha gente presa de sí misma, de sus pasiones, de sus malos deseos, de sus pecados, de, en fin, de sus apegos, de sus vicios. Todo eso lo va volviendo a uno esclavo de y uno pierde la libertad. Decide bien, por favor, decide bien. Se nos acabó el tiempo, ¿cierto Marisol? Sí, entonces vamos a dar la bendición, te quiero mucho, feliz y santo día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.